Un trailer cargado de gaseosas volcó en la carretera central a menos de 300 metros del puente Pachachaca, generando horas de congestión vehicular. En escrupulosos aprovecharon el accidente y en vez de brindar auxilio, se llevaron las jabas de gaseosa. Al parecer, la excesiva velocidad del trailer de placa ASK-926 que iba de Lima hacia la zona central del país, habría provocado el accidente. Afortunadamente, el conductor de nombre José Guillermo Ruiz Ábalos resultó ileso y por sus propios medios, inició los trámites para llevarse la unidad y salvar los pocos productos que quedaban.